Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube, espero que estén todos super bien. Y en el día de hoy les traigo un nuevo video muy lindo y muy especial, así que espero que les guste a todos. Una pequeña pausa para decirte algo que te puede interesar. Si no has visto este video mío y tampoco conoces BuildNow, te voy a comentar que es el Airbnb más completo de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque tienes comodidad, tranquilidad y modernidad en un solo apartamento. Cuentan con una estupenda terraza, con una vista amplia y maravillosa de lo que es la ciudad de Santo Domingo, ya que se encuentran en el último piso de una torre completamente nueva. También tienen piscina, gimnasio y muchísimas cosas más. En la descripción te voy a dejar el enlace directo a su página de Airbnb para que puedas ver fotos, detalles, precios y todo lo necesario para que hagas tu reserva ahora mismo. Y sin más, continuamos con el video. El campo en República Dominicana es fundamental. No solo es el motor de la economía, sino que también representa la esencia misma del país. Aquí es donde se cultivan los alimentos que llegan a la mesa de los dominicanos y donde se preserva la tradición y se encuentra la verdadera riqueza de la isla. Como cubana, siempre he tenido curiosidad por conocer cómo es la vida en el campo, pero lamentablemente las dificultades para dar viajes interprovinciales en Cuba me lo han impedido. Sin embargo, hoy tengo la oportunidad de explorar una casa en el campo en República Dominicana y estoy emocionada de compartir esta experiencia con todos ustedes. Aprovecho también para darle las gracias a nuestra amiga y guía de Punta Cana, Ani, y a las maravillosas personas que nos estuvieron recibiendo en este lugar tan estupendo. Esta casa, la que yo te dije que está hecha de ese tipo de madera, de palma, de la palma aquí. Sí. Ya tiene más de 100 años la casa. Ellos es todo lo que es una típica casa de campesinos de acá de República Dominicana. Las personas sí son muy cuidadosas y tratan de que cuando cambian algo, lo cambian por algo un poquito mejor, pero no sin cambiar mucho la fachada. Ok. Si tú puedes ver, ellos están aquí por una fundación también. Ajá. Y aquí vive una familia, ya tú sabes, grandísima. Ellos nos permiten incluso hasta entrar a las habitaciones para grabar. Ok. Tiene todo tipo de flores, ornamentas y víveres para allá. Ok. Vamos a ir entrando. Buenos días. Hola. Hola. Mira, estos son los fundadores de esta casa. Ellos son los bisabuelos, lo voy a decir. Imagínate. Wow. Ya sabes. Y tú te puedes fijar, mira, el tipo de piso. Sí, el piso sí se mantiene. Sabes. Y la, la, aquí pusieron a Lucín, pero era así que tenía la casa anteriormente. Pero es que la cambié. Oh. Un reconocimiento. Ay, esto me recuerda. ¿Cómo están? Acá en Pino del Río tienen el piso sí mismo. Sí, sí. La casa de los tíos de Juan Daniel tiene el piso sí. Sí. Mira, aquí más, más fotos. Oh. Sí. Qué bueno que mantienen el recuerdo. Sí, ellos tienen todo normal. Mira, ellos aquí, aquí, ven, pueden entrar a la habitación, ¿no? Uh-huh. Mira, ellos aquí, como el baño anteriormente y siempre las personas lo ponen fuera de la casa. Ellos ahora trataban de agajar y poner uno acá adentro. Ah, pero este sí lo arreglaron. Sí, este sí lo arreglaron. Sí, este sí es un baño, un tramo de lado. Qué linda. Cuando lo puedes hacer, puedes entrar aquí. Aquí, ven. Aquí, antes, las habitaciones se cruzan de un lado a otro sin tener que traer puertas. De este lado hay otra. A ver si está acá, aquí está. Ah, mira, sí. Y ellos se encargan aquí de lo que es el café, el cacao, lo que tienen el todo dentro. Es como en Pino del Río, es más o menos el mismo. Es evidente, pero ahora ves como está en el Pino del Río. Es una casa típica dominicana. Típica dominicana. Típica dominicana. Vamos acá. Fíjate que el comedor es afuera. Sí, allá también es así. Sí, lo también es así. Y aquí tienen la cocinita. La cocinita, sí. Ellos ahora sí ya la han remodelado y tienen esa bebé, hay todo lo demás adentro. Hola, mamacita. ¿Ves? Pero la doña, no sé, ella siempre cocina aquí afuera. Venga, a ver. ¿Cómo está? Muy bien. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Mira, mira dónde cocina. Gracias. Ella no pierde. No, es que... Sí, sí, sí. Ya tengo ahí. Ay, qué bien. Ay, cómo me la va, papá. Irregular, son bienvenidos a esta casa. Gracias. Es su casa. Es que la comida aquí queda mejor, ¿no es ella? Sí, sí. Sí, sí. Es de Cuba. Sí. ¿Esto es de café? Oh, de Cuba. Sí. Aquí viene mucho, mucho, mucho cubano y nos dicen que esto es idéntico a Cuba. A Pinar del Río, yo tengo unos tíos en Pinar del Río y es idéntica, ¿verdad? El piso, las tablas. Sí, ahí no lo he visto. El piso, las tablas, las tablas, las tablas, las tablas. Sí, yo la uso. Yo la uso. Sí. ¿Usted tiene diabetes? Sí. ¿Se le estuve? Sí, como se le estuve. Lo quito es muy dulce. Ay, bebé, bebé. Mira. Esta que tú estás viendo aquí es una mata de cacao. Ah, sí. Mírala ahí. Es una mata de cacao. Y esa que tú ves ahí arriba que como que está en una enredadera. Sí. Esa es vainilla. Esa es vainilla. Ella tira su ramita como si fuera el cosa. Ya ya se la mostré. Sí. O sea, ella tira su ramita como si fuera de esta misma framboyant. Tira una ramita muy parecida. Sí. Entonces sería ahí ellos jalan. Y ya tiene la vainilla. Un terreno bastante grande. Sí, tiene una muy buena. Sí, sí. Sí, sí. Ven a llevar hacia el otro lado de la... La mayoría de las cámaras. La doña tiene todas tus flores. Ah, no podía faltar. Ay, esto aquí como le dicen. Esta es cayena. Nosotros le decimos más pacífico. Este es el que tiene... Este es el que tiene dentro una cosita que se pega en la nariz. Nosotros le decimos más pacífico. Así es cayena. O le dicen sangre de Cristo. Ah. Mayormente le dice así. A mí me encanta lo que... Sí. En casa de mi abuela había en esos matices. Mi abuela siempre me pegaba. Te voy a enseñar el próstete. Porque le... Mira, este ya es el cacao. Sí. Ya el cacao. Y el don ya lo tostó. Ya le quito la plumilla. Y lo está limpiando. Ahí, tiene su motivo. No lo importan. Yo ahora le quito a la doña. Ve, mira. Como dicen una familia. Tan grande. Ah, ellos tienen aquí como... Ellos tienen un baño aquí. Parece que ya la quitaron. Ah, tenían un baño aquí. Aquí, ellos se bañaban acá. Así que la quitaron. Mira, como ellos son una familia tan grande. Ellos lo que hacen es que es como para uno cuando se va a reunir. Reunir en familia. Lo que dice, bueno, ya hicimos la comida de las doce. Ponemos todos los platos aquí. Nos sentimos aquí y comemos. Ah, sí, sí. Tienen un radio y todo aquí, va. Sí, mira el tipo de radio que es. Sí. Son como que fueran cocos. Parecen, no sé qué fruta esto. ¿Tienes algo? Sí, parecen amaracas. Pues bien. Wow. Ellos siembran su propio... Mira, aquí el techo sí es... Los guanos. Los guanos. Los guanos. Todos como guanos. Guano. Sí, guano en algún lugar aquí está el domingo. Le dicen también, el pueblo dominicano es guano. Ellos siembran su propio plátano, yuca. Sí, todo acá. Ellos de coche con el... O sea, esto es una casa que es como autosuficiente. Sí. Siempre están haciendo... Sí. Movimiento. Sí, no, las personas de ese tiempo siempre tienen que hacer algo si no se aburren. Sí, sí, voy a tener que traer a mi mamá para. Y yo voy a encontrar un día. Tienes que estar muy bien. Oye. Pero el terreno es bien grande. Sí, tú puedes ver, ellos tienen muchos tipos de plátano. Sí. Y tiene una pata muy lenta. También. Aguacate. Es que era una mina por aquí. Ajá. Ahí está la aguacate. ¿Esta también es de ellos? Ajá. ¿Esta es de ustedes también? Sí. Allá en Cuba, ¿cómo le dicen a...? ¿Qué es? Chinola, esa es chinola. ¿Valchita? No sé si en el campo habrá, pero en La Habana no. Sí, en el campo. 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 Bueno, ya no me dirás si hay o no. En Santiago, Cuba, quizás sí hay. Yo solo... Yo solo... Yo sí, toco allá abajo. Ay, sí. La chinola es riquísima. Yo la probé aquí por primera vez porque allá no lo había probado. Ajá. Esta vez ya son la plantación de cacao. Ah, sí. Sí, aquí se ve más. Dos tipos. Otro es tipo de variado tipo de cacao. Oh, pero tienen el mismo sabor. Ah, mira, aquí tienen como la información, sí. Sí, pero ya está la información del café, ¿no? Colón es rico. Colón es rico. ¿Tiene que bajar el café de Tilú? Sí, claro. Claro, claro, sí. Mira, aquí tiene la maja. Ah, sí, 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 sí. Y después lo mueven. Oh, sí. Ay, qué rico huele esto. A mí me encanta. Ellos lo tuestan. Me encanta el olor del... Primero lo tuestan. Sí. Sí. Que las chicas estaban en esto. En qué. Primero lo tuestan en café directamente, que ya ahí se puede ver los granos. Sí. Exactamente. Ellos lo tuestan. Luego de esto hasta lo pasan para... Para... Májalo ya por aquí. Y después por último lo pasan. Venga, ya sembré para... En un mismo tronco de variado color, ¿eh? Ah, sí, para que se den... Ok. Usted hizo mi ejemplo. Sí. Y no haya más duro de eso, para ver si me llevo dos. A mí me gusta comerme la pulpa. Sí, ellas están un poco escasos, porque sabes que hay cientos que se ponen escasas, ¿me entiendes? Sí. Sí. Sí, pero yo creo que allí no tienen unos como más o menos para muestra. Ajá. Está muy escaso. En estos días pasados, si había muchos. Sí. Todo esto es... Es decir, aquí ellos siembran lo que es el agua... Perdón, el cacao. El cacao. Y el café. Y el café. Y el café. Se le da muy bien a ambos. Qué bien. Todo esto es mi... De la filola. Ay. Ya lo hay. Ay. Ay. Adelante. No, me imagino que para recoger hay que tener paciencia. Ya. Qué lindo está. La� coal de Aiuyane. Sí. Ah, por aquí más está acá. Que a veces que hace ese sonido. Ah, una rola le dice. y el café y si a ese está así comienza el café y casi para si no lo hacienda y suben quiero enseñarles algo para que ustedes vean cuán grandes son las obras de Dios miren que bonito es largo ese es diferente y paredes de abajo hasta arriba tres de ese alán el café una sola vez pero el café se ve mucho si si el café todo eso todo eso café yo cada día que voy a un lugar donde hay un café siempre son pequeñas yo se apodan para que no Prince mira que grande están también hay una clase que será aquí y esto en este álbum le cayó un rayo arriba y de aquel lado lo dañó sí pero allá donde mismo le cayó el rayo arriba este como para protegerlo si hay como que se para para darle fue la madre natural y por aquí también así como se ve ahí miren aquí hay dos hay uno que no van a ver si vuelo después del suelo volvió el retoño para arriba que está la raíz y subieron para arriba cuál es el nombre y de ese árbol se sacan tablas que allá van a ver los bancos que tenemos allí arriba son de ese árbol entonces este árbol nosotros nos da una lesión grande porque aquí entre la familia hay una miembra que a veces que la vida compara al ser humano al gusto como algo plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces los seres humanos también tenemos fracasos caídas y claro pero dios es un dios amoroso y misericordioso que nos da oportunidad yo diría que todos los fracasos y la adversidad aflicciones tribulaciones eso es como para que los seres humanos reflexionemos y meditemos en dios sí claro entonces aquí tenemos una muchacha que creíamos que no no tenía vida porque el seguro médico no había esperanza de vida y ahí está y nos unimos en oración comenzamos a clamar a dios por ella y yo quisiera que ustedes la vieran que ella la que administra aquí y después de que ella estaba en la cabeza peladita y todo bueno sin esperanza con un cáncer resucitó como ame como el árbol qué lindo qué bonito como se ve ahorita que el árbol de cacao se apare tres veces al año primero que y desde abajo ya no se ve entrando acá y todos tienen como un caminito se verá que chula se dice para estar poniendo todo junto y ese es como otro tipo que es como más redondito y verde citas en los prosopone marrón morado morado ok cuando ella ella te avisa ya estoy se pone muerto después luego amarillo cuando 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 se cambia de color igual o sea cuando cuando tú sabes que lo puedes ir a retirar es cuando está morado o amarillo ahora ya morado amarillo ok y esto es poco no acá está en la fe y aquí y aquí tenemos aceite de coco y aquí hay aceite de coco y tiene mucho turismo aquí y llegamos temprano y el otro algo que yo le dije se cayó se cayó y le así ah ellos quieren probar el chocolate pues vengan para que prueben el chocolate su su y aquí están tostando ya lo que es la semilla la semilla de de cacao que es muy parecido al proceso con el café de café es igual casi menos ah de ahí entonces se cuesta al fuego ah porque se le da sol también si mira aquí tienen ellos todo el producto este es cacao ya amargo si a mí me encanta porque yo me lo llevo le echo una cucharada a la leche y de lo que se 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 una y con este esto es mira la del cacao el cacao en sí es lo que estaba buscando ahorita pruébalo no hay tres para la caja pero que está en mi que caso ahora y se ha probado tu ha probado el limoncillo la quenepa saben mejor que la quenepa ese es el cacao molido mmm bolas de cacao y molido también y estas son ya especies como como se llama esta hoja ese es para usted orégano esto es canela canela esto es bola de cacao bola de cacao ok aquí está la manteca de cacao aceite de coco y ya miel y ya miel y vainilla y vendemos más guana también a lo que la gente fue nosotros conseguimos el pan no es una obligación nosotros servimos con un flamor si no compran y si no lo compran también ay que bien así que sí a lo que están estos pero pequeño en qué sitio aquí estamos como se llama el lugar el caño el caño cuando iban entrando el caño estos son los bancos que hacen con el árbol esto es una tabla con jamao con jamao pero una muy buena tabla muy buena tabla si si se ve aquí hay un pueblo llamado jamao como se es posible que lleve un café grande con el pilón a la mano entre nosotros porque yo uso la plantación de café pero mira que chulo mira que chulo esto que es una café con una greca o sea como se colaba el café antes sí ay pero aquí se tiene una foto ahí dale afuera esto está abierto suerte que uno sabe esa tecnología de antes como se cerraban estas puertas antes oh oh qué original esta esta si porque esta lindo como para tu entrar aquí sentarte y tirar tu una foto y tirar tu una foto ah si mira para que tu vengas ajá no le dice lengua de suegra sancerberia lengua de suegra si le dice espada de san jorge y es raro encontrarle que tengan flores mira eso está lleno este lugar tiene si ellos sembran la quitaña qué chévere qué linda esta casita ya es otra persona si pero esta casita es un fin negocio mira aquí eso es chinola chinola marchita maracuyá fruta de la pasión fruta de la pasión que llaman fruta de la pasión por esto realmente el nombre de fruta de la pasión las personas creen que es porque es algo sensual pero no realmente es porque cuando la flor abre si dicen que se parecía a la pasión de cristo y esto es eso es mamá juana mamá juana como se o sea por lo que veo es vino ron faltaría la miel para completar porque estos están aquí los palos los palos con los que hacen la mamá juana huele a que huele a palo jajaja que es un guacito que es un guacito pero yo la lleve a mami porque es muy buena dije para esta planta es muy buena para todo lo que tiene que ver con con la mujer y el útero si eso lo hierven eso las flores lo hacen como un té y eso es eso limpia ah este ya creo que es un mira ahí adentro ah mira aquí hay un caparazón un caparazón ah eso está grande esta dieta como escondida no? fíjate en el agua ah bien alimentado ah mira aquí hay como un museo ay que bien tiene aquí esto buenos días hola no hay nadie aquí para o sea aquí tu puedes dar la vuelta totalmente si si hola hola ah si si hay aquí mira aquí está la miel y todas las cosas orgánicas con las que ellos hacen que hacen con el café ah orgánica acá pero esto es para una crema crema la mayoría de personas la mayoría de personas últimamente están tratando de volver a lo que era lo antiguo lo antiguo si natural porque lo natural era como menos invasivo para la piel, para la alimentación aunque ahora mira este es como el lugar donde hacen la fábrica de chocolate también tienen aquí chocolate guau mira lo que te dije ayer de los semis que son hechos por la familia Agui Jane en Yamasa y ellos volvieron a lo que era el arte rupestre y los dibujos que se hacían en las cavernas ah aquí también tienen el tabaco mira esa es la diosa luna y no recuerdo cual era de ellos que era el dios de la fertilidad pero ellos tienen aquí si tu lo puedes buscar aquí y leer ellos aquí te indican cada uno que dicen que dios era en el antiguo en la antigua creencia de los taínos el indio taíno aquí tienen un dominó por acá tienen como tal mamá juana hola las chapitas de montacana hoy se bebe miren que ventana más hermosa esta es la mejor ventana que hemos visto este este como tal ya no es de la familia este no quiero conseguir una luego un hombre aquí tienen los precios ellos tienen hasta jabón mmm naturales si mira orgánico de cacao si té orgánico de cacao nunca había visto un té de cacao antes hacían como algo con piedras así que lo daban como forma no se parece como que lo quitaron no no el chico viene más adelante ahora todavía no mmm que bueno que le dan comida que bueno que le dan comida pacífico rosa que lindo wow wow oh my flor no 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 aquí oh y oh qué es mira esta flor dice que el cajuil americano, pero el cajuil de por si tira como la semillita afuera y esto sirve para que? lo tuve están también como maní se lo come así? tienen sacación como te desde que llegué quedé fascinada con la humildad y amabilidad con la que fuimos recibidos este lugar es un verdadero refugio donde la sencillez y la calidez son las protagonistas aquí la conexión con la naturaleza es palpable en cada rincón y me siento afortunada de haber vivido estos momentos en conclusión esta experiencia ha sido reveladora para mí me ha permitido conectar con una parte esencial de la vida dominicana y valorar aún más la importancia del campo en nuestras sociedades espero que ustedes también hayan disfrutado este viaje y nos vemos en una próxima aventura por República Dominicana los quiero mucho, chao a continuación les dejo dos videos que quizás muchos no han visto les agradecería, me dejen su like y su comentario para que esta familia siga creciendo ahora si mis amores, nos vemos en un próximo video